364 millas al noreste de Dutch Harbor, amanece para el Cornelia Marie. Se encuentra al borde de la tormenta. Las olas son grandes. Y cuando dicen que habrá un viento de 90 kilómetros por hora y olas de casi 5 metros, es que será mucho más que eso. El capitán de relevo, Murray Gunrad, ha estado al mando 39 horas seguidas y ha decidido lanzar sus aparejos al agua y alejarse de la tormenta. Esta noche el viento será de más de 90 kilómetros por hora. Quiero estar ubicado aquí. Murray planea echar el ancla y refugiarse cerca de la isla de Amak. Será agradable estar detenido. Apagar esto y dormir por un rato. En cubierta, la tripulación se prepara para echar el ancla. Nada fácil con vientos de 96 kilómetros por hora y un mar agitado. Estamos preparando las boyas para echar el ancla. ¿Qué utilidad tiene la boya del ancla, Corey? Bueno, la boya en el ancla es por si la cadena se llegara a romper. Así no perdemos un ancla en el fondo del océano. Si se desconectara del barco, la boya sirve para saber dónde está. No la perderíamos. El ancla no parece importante, pero lo es. Si se pierde, estaremos en problemas por largo tiempo. Bien, muchachos. Anclaremos aquí. Estoy en unas 12 o 13 brazas. A salvo y protegidos. Estamos donde hay menos viento. Es lo que buscábamos. ¿Aquí va? Echar el ancla de 680 kilogramos es peligroso al desenrollar la cadena de 907 kilos y 54 metros de largo. Detenernos aquí es bueno. Un lugar perfecto para evitar el mal clima. Bien. ¿Listo? Sí. Ahora. Eso es. Hay mucha presión. Todo el peso del barco está contra el cabestrante del ancla. Esto hará bien. Estamos en casa. Nuestro nuevo hogar hasta mañana. Debo decir, Murray, que te queremos, pero es la hora de sacarte a patadas del asiento. Hora de acostarse, amigo. Sí, dejemos que esa cosa descanse. No limpiemos, no limpiemos. No lavar el peso. No, no, no más papeles. No lavar el baño, nada de papeles. Sabes, es mejor que lo dejemos tal cual como está. Tal vez me afeite. Tal vez me afeite. Simplemente cerraré los ojos y me relajaré. Tenemos que hacer eso que se llama dormir. Aquí tratamos de dormir dos o tres horas al día. El día es de 24 horas y el turno de 36. Los muchachos lo tienen bajo control. Me voy. Entonces, nos vemos. Será más tarde. Buenas noches, Murray. Cercano a la flota, hay otros barcos buscando refugio donde sea posible. El Cornelia Marino es la única embarcación refugiándose detrás de AMAC. Está empeorando. Otros barcos vienen a echar ancla cerca de nosotros. Al menos estamos aquí. Hay muchos barcos en este lugar que son más pequeños que el nuestro. Seguramente la estaban pasando mal. Son la mitad de nuestro tamaño. Y yo diría que sin duda sufrieron toda la furia de la tormenta.